barcelonistas sean todos bienvenidos a un nuevo vídeo y el día de hoy tenemos confirmado fabián bustos se va del barcelona señores y señoras el día de hoy ha sido un día lleno de rumores con respecto al entrenador del ídolo fabián bustos y su posible vinculación con el santos de brasil lo que sí ya tenemos información y que un periodista brasileño ha confirmado dando por hecho de que fabián bustos será nuevo dt de santos por lo cual se acabaría el ciclo en barcelona sporting club esto fue lo que puso el periodista fabián bustos será el nuevo técnico del santos el capitán firmará un contrato de dos años con santos el partido de este miércoles debería ser el último del técnico en el barcelona de ecuador la idea es que llegue al conjunto paulista con tres profesionales más en la comisión así que por ese lado poco y nada se puede hacer esta negociación avanzó en buen puerto santos lo tenía como prioridad y pagar a la cláusula de salida a barcelona que se queda sin director técnico de momento hoy en el partido por copa libertadores será el último partido de bustos como dt del ídolo barcelona deberá empezar a buscar un nuevo entrenador que pueda llegar rápidamente al equipo puesto que ya están en competición tanto en copa libertadores como en la liga pro que les parece esta noticia creen que es un acierto un error la salida de fabián bustos te estaré leyendo sin más adiós